Música Iranjeras e iranjeros, hola a todos vosotros, ¿qué tal estáis? Soy Niloufar y aquí estoy para presentaros el complejo palacio más grande de Tehran, el complejo de Sardavod. Con un área de más de 110 hectáreas, se encuentra el complejo cultural histórico de Sardavod al pie de las cordilleras de Alborz, al norte de Tehran, la capital iraní. Este complejo primero fue la residencia de verano de los reyes de la dinastía Gaya, y luego se convirtió en la residencia de verano de Reza Shobahlavi, luego de la expansión y anexión de otros barrios. En varias ocasiones se erigieron palacios o mansiones en el hermoso rango entre Cipreses y Alamos Viejos, en casi la vecindad de los restos de mansiones de Gaya. El complejo de museos más grande y más importante son los títulos que se le han otorgado al complejo de Sardavod, ya que tiene alrededor de 18 palacios en su interior, cada uno con un estilo arquitectónico y técnica diferente. También tiene puertas, muchos bosques naturales, un río gigante e incluso calles en su interior. Bueno, después de la revolución islámica, los palacios se convirtieron en museos de una manera adecuada para representar las mejores obras de arte de artistas iraníes o no iraníes para los visitantes. Palacio Verde es el primer palacio construido en el complejo y durante la dinastía Pahlavi por orden de Reza Shobahlavi. El edificio se llama Palacio Verde por el color de su fachada. El palacio es un museo muy agradable de artes persas, como trabajos de espejos, alfombra y trabajos de iluminación y yeso. Este palacio fue servido como el palacio privado de Muhammad Reza Shobahlavi, donde se celebraron algunas reuniones privadas antes de la revolución islámica de Irán. Segundo, tenemos Palacio de la Nación o mejor conocido como Palacio Blanco. En dos pisos, diferentes habitaciones, grandes y pequeñas, que serían como residencia y oficina de Reza Shobahlavi y su hijo Muhammad Reza. Las habitaciones se utilizaron como sala de estar, sala de espera, sala de recepción, comedor y dormitorio. Hay algunas obras de arte como figuritas y pajilla que se guardan en vitrinas, muebles, candelabros y pinturas de fabricación europea. Hay cuatro grandes pinturas murales cuyos temas son mitos iraníes. Después tenemos Museo de Bellas Artes. La mayor parte de las pinturas de esta colección son las pinturas al óleo de las dinastías Zafavida, Afsharida, Zand y Gajar, recopiladas por la última esposa de Muhammad Reza Shobahlavi, la reina Farah, de una coleccionista inglés llamada Harold Emmer. Las pinturas han organizado en tres pisos. Primer piso, unas obras de pintores iraníes contemporáneos y con un estilo nuevo. Segundo piso, varias pinturas de periodos históricos y dinastías mencionadas anteriormente. Y tercer piso, obras europeas presentadas a la reina Farah o compradas por ella. Después tenemos Museo de Behzad. Este museo está dedicado a las miniaturas pintadas por Hossein Behzad, quien hizo una revolución en la pintura iraní. Estudió arte europeo y se inspiró a Kamaluddin Behzad y Reza Abbashi. Introdujó un nuevo estilo de miniatura en papel, papel duro o fibra. Este estilo es puramente iraní, pero ha continuado con sus ritmos contemporáneos y los cambios de arte en las escuelas de arte universales. Museo de Behzad, el tema principal de este museo, es el arte posislámico más destacado que es la caligrafía. En papel y pergamino hay muchos estilos caligráficos de escritura que pertenecen a los siglos X al XIX. Mir Emad, el caligrafo más conocido del siglo XVIII, ha sido presentado por sus obras. En algunos casos se exhiben algunas artes relacionadas con la caligrafía, como la iluminación, la pintura, etc. Después tenemos museo de antropología. El estilo de vida y las costumbres de los iraníes a través de la historia se muestran desde una perspectiva cultural. En una vasta área y de dos pisos se exhiben diversos objetos como herramientas para riego, agricultura, ganadería, pesca y casa, así como documentos agrícolas, ropa, herramientas de iluminación y artesanías. Bueno, tenemos museo del agua. Este museo es una exposición de técnicas e instrumentos antiguos y tradicionales para el suplemento y distribución de agua. Se introducen varios instrumentos vernáculas relacionadas con el agua, como reservorios de agua o invernadores tradicionales. También presentan algunas presas de agua antiguas y órdenes reales relacionadas con ellas. Después tenemos museo militar. Los objetos de museo se exhiben en dos pisos. Se exhiben los uniformes militares y también armas de la dinastía Akemenita hasta la actualidad. Bueno, los otros museos de este complejo que pueden ver son los siguientes. Museo de placas reales. Museo de coches reales. Museo de hermanos de Omidvar. Y los museos de documentos históricos. Visitar este complejo palaciego puede servir como un paso introductorio para familiarizarse con varios aspectos históricos, culturales y artísticos de Irán. El momento más placentero para visitar este complejo es la primavera, cuando el jardín está vivo. El otoño también será placentero ya que todo el suelo estará cubierto de hojas anarjadas y amarillas. Bueno, la mejor manera para llegarse al museo es tomar un taxi desde la estación de metro de Tajish, que es la última estación de la línea 1 de metro de Teherán. Bueno, ahora si te gusta este tipo de videos y quieres saber más sobre los sitios culturales de Irán, por favor no olvides darle like al video y suscribirte a nuestro canal. Gracias y hasta luego. Gracias.